¿Qué te está pasando? Hermano, ya, pero tú no la puedes ver, esa es mía, ¿me entiendes? ¡Momo diabo! Volte, yo me voy a dar la gracia, bro, por comprarme el juego ese, Ross. Claro, tranquilo, tranquilo, tú sabes que siempre para luego. Para lo que sea, ¿tú me entiendes? Loco, en verdad, tú eres el hombre más humilde y más honrado que yo conocí mi vida entera, bro. No, tú sabes, ahí yo intento siempre hacer lo mejor y dar lo mejor de mí, ¿tú me entiendes? Mierda, bro. Como hombre, tú como tú, es que yo me siento mal, bro, porque es que tú has hecho mucho por mí. Oh, por dios, ya. No, tú sabes, aquí siempre para apoyar a los amigos, ¿tú me entiendes? Siempre no. Ya, pues, loco. Pero es que tú también me pagaste la universidad, loco, lobo simétrico, bro. ¿Cómo te está yendo en la universidad bien? Fenomenal. Esto lo agradezco, bro. ¿Por qué tú crees que yo te ayudé? Porque yo tenía visión en ti, yo creo que tú eres una persona inteligente. Mi mamá te va a dar las gracias también. Es muy bueno para las matemáticas. Tú sabes que tú eres bueno para las matemáticas, para el español hablando. Oye, yo te estoy tirando para ser maestro, ¿eh? Tú sabes. Maestro de química, ¿eh? Si no me equivoco. Sí. Qué bueno, ella, qué bueno. ¿Cuál es el componente químico más pesado? Y como es de química más pesado, viene siendo a la radu cuadrada, el X, es igual a la cinta cuando la multiplica por la radu cuadrada del 3. Claro, güey. La universidad le está trabajando. Claro, y... El conocimiento es poder. El está estudiando, ¿me entiendes? Pero, por eso te ayudas, no. Porque yo estoy claro que él es una persona con el coeficiente del cual más arriba de las demás personas, y yo por eso lo estoy apoyando. Exactamente. Ya llevo para el bachelor, ya llevo para allá. Ey, y el perro que te regalé, ¿cómo lo tienen? ¿Está bien? Está grande el perro. Y, ajá, yo te diría que es ser una raza de perro que iba a... ¿tú me entiendes? Crecer potencialmente. Claro. Sí, siempre, siempre. Una bendición. ¿Y cómo se llaman esas dos damas que están ahí arriba? Olis, mi nombre es Camila. ¿Camila y la otra señorita? Yo Lilith, o bueno, Lilith Gameplay es en Twitch. Oh, Lilith Gameplay. ¿Tú qué juegas, Lilith? Es... Volte. Bueno, no sé. Mi juego favorito, no sé si lo conoces. Y Lilith Gameplay. Ya me visité. La que comienza con la L son malas todas. Y yo estoy claro, estoy claro. No, ey, no. Aquí hay dos que se llaman con L, ¿no? No, para que sepa. ¿Qué más? No, mentira. Mentira, mentira. Yo no creo, en verdad. Yo no creo. Las de L, esas son las más cariñosas. Claro. La más honesta, las más fieles. La más honesta. La que... La que, ¿qué? La que, ¿qué? La que, ¿qué? Ey, ¿me escuchas? Se me está lleno de... Sí, la L. La L. La L significa loyo, leal. La L, la L, la L, la L, la L, la L, está clara, man. Yo también show, aquí, mira. No, no, pero eso es trampa. No, no es trampa, es para... Bueno, no interesa. No, no, es que estás tomando agua. Estás borracho. Dios mío, estás borracho. Ey, ese hombre volteo es un hombre bien honrado, en verdad. El que... Claro, obviamente. La mujer que esté con ese hombre es una mujer afortunada de la vida. Vamos, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Aquí toda tan soltera, ¿no? Me imagino que sí. Sí. Volte, al... Enseñale el paso de la licuadora. Vio, estamos empezando ahorita. Rey, búscate algo de tomar. Una Coca-Cola o algo así, porque tú sabes. Yo le tengo una pregunta a Volte. Dime. A Volte. ¿Cuánto le estás pagando a Rey para que diga esas cosas de ti? No, no, es verdad. Yo lo conozco. Tengo cinco años conociendo, la verdad. Nosotros no conocemos hace bus. Pero, 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 pero enseñale el paso de la licuadora. No. A ver, el paso de la licuadora. Somos que no. Paso de la licuadora. Es el que tú sabes hacer, Rey. Tú sabes hacer ese paso. Los dos. A ver, ¿quién hace mejor? Pues yo te lo enseñé. ¿Tú saco de mí? ¡Oh, no! Bueno. Ok, háganos los dos. Ey, Rey. No, no, espera, espera. ¿Cómo así? No, no, no. Ya no me... Está raro. Está raro. No, 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 no. Está raro. Yo le enseño un video. Yo le enseño un video. Tranquilo. No, un video. ¿Por qué si estamos aquí en vivo? ¿Un video? Yo le enseñé ahí cómo hacerlo. Un video. Dale, tú no sabes. Yo sé hacerlo. Tú sabes hacerlo. Tú fuiste que lo... Tú me entiendes que lo creo. Dale, por tu video. ¿Te lo crees? No, que las muchachas lo quieran ver. Yo, pero a mí no... Tú me entiendes. Ok, dale. Hazlo, hazlo, hazlo. Estás botando los ojos a voltear que eso es muy espíritu para ti. Dale, dale. Tranquilo, ya lo he visto. Ya lo he visto en la discoteca cuando... ¿Tú me entiendes? Cuando estás bailando ya solo con... Solo, solo. Solo, solo. Ajá. No digas mucho. Eh, el paso de la licuadora es así, mira. Tú sientes aquí, ¿verdad? Entonces, la licuadora... No, es de pie. Acuérdate que era de pie. Esa es la licuadora sentada, pero estamos hablando de la licuadora, licuadora, ¿me entiendes? Tú sientas a la dama aquí, la licuadora. Tú le metes a ir un bolo y le ha dos bolas. Y tú la pones con la boca abierta ahí. Así, ¿verdad? Entonces, con él así, tú vas así, y la sientas ahí, ¿verdad? Se abra la boca, si no tiene la boca abierta no se puede hacer. Ajá. Entonces tú vienes y te la subes. Y le haces... ¡Fuaggeti, fuaggeti, fuaggeti! ¡Fuaggeti, fuaggeti! ¿Algo...? No. ¡Ey, Jey! Se le cayó el internet. Ajá. Ajá. La licuadora viene siendo sagrado, tiene agua dentro, ¿verdad? Y esa es la lengua. Exactamente. Y tú... Nadie quiere hacerle así. Claro, ella tiene que tener comida, ella tiene que tener lo que quiera licuar en la boca y él... No, 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 ¿me entiendes? Claro, y la leche, tú sabes, canelso, leche canelso. Para que de una batida. Así. Sí. Para tu re... ¡Ey, ey! ¿Tú qué haces con eso ahí? ¡Ay, yo estoy preparada! ¡Lily! ¡Yo estoy preparada! ¡Te lo dije, poxa, que soy mala, Lala! ¡Te lo dije! Lili, ¿tú qué haces con eso ahí? No, hay que estar preparada para todo, ¿no? Mujer precavida vale por dos. No, ese es mi dicho, hombre precavida vale por dos. ¡Tú al mundo con dos! Pero espérate, ¿tú estás preparada para qué exactamente? No, uno no sabe. ¿Estás preparada para todo lo...? ¡Claro, Volter! Mira, yo tengo la crema mía al lado. ¡Mira, listo! El tatuaje es mío, Volter. Se hidrata. ¡Claro! El tatuaje... Se hidrata mucho. Entonces, cuando se hidrata... ¡Uy, no! Tú lo vas a ir... ¡Eso es que no está helado mío! ¡Claro! Baby lotion. Normal. ¿Y no tienes las baby wipes por ahí también? Para limpiar el tatuaje. ¡Claro, padre! ¡Cervilleta! ¡Cervilleta! ¡Uy, pero eso no raspa muy bien! ¿Qué es el tatuaje tan sensible? No, tengo un rollo aquí, mira. Pero eso no raspa. ¡No, muchacha! ¡Muchacha! Servilleta. ¿Y qué pasó con las toallas húmedas que... Tú me pediste para comprar y vaina. Que tú le ibas a comprar. Digo, para que tuvieras ahí vaina. Se me estoy tratando, bro. ¿Sabes? ¿Y mi madre está jugando con Manuela? ¿Con quién? ¡Ah, la entrenadora! ¡Ah! ¡La entrenadora! ¡La entrenadora! Cierto, cierto, sí. Te enseñé. Yo por eso. Yo por eso. Yo por eso. Patrón. Patrón. ¡Ojo! ¡Está fuerte! ¡Ay, qué fuerte! ¡Uy, sí! ¡Mierda! Nes, dime. ¿Por qué tú dices eso? Porque uno siempre lo ve con un montón de mujeres, pero ninguna de las mujeres le copia. ¿Quién? Pues, en directo siempre saco un poco de mujeres, pero ninguna de las mujeres les presta atención. Siempre es como que intentándolo, intentando contizarlas, pero no. Claro, porque yo soy un hombre serio y yo no ando por ahí conquistando mujeres. ¿Me entiendes? No, tú no seas la gente. Estoy hablando de... ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Dímeles! ¡Dímeles! Ya, pensé que era conmigo. Pensé que era conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué tú estás diciendo esos datos? ¡Ay! Yo no sé. ¿Qué datos? Yo pensé que mis amigas te querían conocer. Y amor, eso es algo público. Eso es algo público. ¿Qué cosa? ¿Qué, pero qué cosa? ¿Cuándo tú no vas a ver? Tú no me habito a mí hablando con mujeres. ¿Eso no le dio? Eso no le dio. No, si es nada más se la pasa cuando es rusa ahí. ¿Cuántas horas tienen? ¿Cuántas horas tienen rusa? Tres mil horas tienen rusa. Oye, yo también también. Pues ya ahora que yo hablo con mujeres. Oiga, oiga, ¿qué tal si hacemos una cosa? ¿Qué cosa? Ya que todos estamos en stream, porque no hacemos un pregunta shot, pero que las preguntas las haga el chat. Una pregunta general. Lo que tú quieras. A ver. Yo también. Yo pensando, no sé, ya no me dieron tiempo de pensar, muchachos. Pero mejor que las deje el chat. No, deje el chat. O sea, general, tú me entiendes. ¿Qué? Tú estás viendo los testamentos, los monumentos. ¿Qué había? Pues ya fue para más. ¿Qué cosa? ¿Los diez mandamientos? Ajá. Ah, los testamentos. Ya, sí. Sí, los testamentos. Ya, no. También hermosos. Tres de que están hablando. Sí, sí. Muchachos. Sinceramente, se ven bien esculpidos esos testamentos. Y están bien limpios. Sí, se ven limpios. Están blanquitos. Uy, hermano. Muchachiche la madre. Porque bueno, Camis, ¿cuál es la pregunta del chat? Vamos, para lo bueno de una vez. No, 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 no. La verdad. Pero esto creo que es una pregunta solamente para los hombres, en realidad. Ok, ya. Pregunta, pregunta. ¿Qué cuánto les mide? Tres pulgadas. ¿Fulgadas? ¿Usted cuánto calza? ¿Cuánto calza en zapatos? Mira, yo, yo soy un hombre. A mí sí me gusta decir la cosa directamente de frente. Así. Es que yo camino cojo algunas veces Porque ¿Te pesa mucho? Digamos que Tú eres mexicana, tú eres mexicana, la que está arriba No, son venezolanas No, son venezolanas Una pregunta Yo tengo una pregunta Dale, dale A ver, habla más Ay, oí, 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 me pregunta El Zocchi Vamos rápido Espérate Vamos a hablar tuyo Vamos a hablar tuyo Vamos a ponernos en serio A las mujeres no les gusta Ese tipo de cosas Vamos a ponernos en serio Vamos a ponernos en serio ¿No estás viendo que se están poniendo moradas? Bueno, mira Vamos a hacer algo ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Ness Yo es Ness ¿Quién es? Y tú, y tú Lili Ya No, Lili, no, con L no Con L no No, Lili, viejo Tú no estás viendo cómo se ve Con la otra Está buena Sí, pero que son malas Sí, pero que son malas, son bandidas Pero tú te... Bueno, mi amor Cuando están en bandidas Tú la agarres, tú le das así Tú eres mi perro Yo cojo la dos Yo cojo la dos, yo cojo la dos ¿Vas con la dos? No, es que la otra es como más tímida No creo que quiera con otra Ella La tímida es una más mala Qué baja Si tú quieres con esa Tú tienes que agarrar Y con esa nada más Porque ella no va a querer con otra ¿Me entiendes? A ver, a ver, a ver Una sola Vamos A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Metro? ¿Lili, él se mide dos metros o no? No, Lili, no No, Lili, no Cinco, seis Él mide seis, seis Que son dos metros ¿Me paro? ¿Me paro? Dime si tú te quieres parar Yo creo que se para en esa Mira, mira Para que tú veas Que yo toco el techo Ay Claro, viejo En esa choza de la verga ¿Cómo no va a tocar el techo? ¿Qué choza? Hay que irse por eso Yo toco el techo ¿Qué te está pasando? Hermano Ya, pero tú no la puedes ver Es mía ¿Me entiendes? Ay, todo pelo Pero, ¿verdad? Está rompiendo los códigos ¿Qué pasó? Esa es la mía ¿Me entiendes? Tú la otra Ley tú, mira Lili Mira todo lo que tú quieras Lili ¿Me entiendes? A la esa le pones Mira todo lo que tú quieras Esa es mía ¿Qué tú nervioso? Yo te lo he parado Mira, mira Ve al baño Agarra y échate agua Sácatelo así Échate agua Te echa agua O busca un hielito Y te lo pone en la punta Y ya se te quita Se te quita Se te quita Es que tiene que estar frío Mente fría Tú te con la mente fría Tú no vas a fluir ¿Me entiendes? Te estoy diciendo Anda, anda, anda ¿Te wants un hielito? ¿Me entiendes? Tú no vas aassadors